Estuve consumiendo Es que no es muy divertida, evitar, siempre consumiendo No me quites pa, no me quites pa Se van a hacer un rap No me quites pa, no me quites pa, no me quites pa, pa, pa Siempre les florees, yo soy de las orejas No me quites pa, Dios mío T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata Eri piccola, piccola, piccola Così, mai guardato, mai tacciuto Ho pensato, va, son piaciuto Eri piccola, piccola, piccola Così O sea que sigo soleando mientras él canta Y la repetición de... Sí, me contrapunté con él, pero voy a hacer un hijo muy sencillo Creo que por fin entiendo una de las partes Entonces es una vuelta lo que yo entiendo como una vuelta Sí, yo lo entiendo así Yo tampoco Un poco No sé cuál es ese cine me quita Pégale, pégale 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 Y tú le... Yo estaba de Canción Dego Pero bueno No, pero es que mola tío Siempre irá ligado a algún texto Es como contar una historia Meter a la gente no va a ser una cosa Y va a ser un tipo... Por eso digo que es como tipo performance No es obra de teatro No sé cómo llamarlo No, ¿qué es ese? No, ¿qué es ese? Dramat... ¿Qué es tu problema? Dramataje musical No me quite pas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!